bueno bienvenidos a un nuevo vídeo como creo que pueden ver en el título esta vez vamos a hacer la hamburguesa más picante del mundo o vamos a intentarlo entonces vamos a hacer dos hamburguesas una con queso adentro y otra sin queso adentro pero ahorita les voy a enseñar cómo se hace la preparación la receta la vi en internet no la recuerdo entonces es a pura memoria entonces tal vez no sea exactamente la receta la saque de este canal de aquí por si quieren chocarlo o algo así y como pueden ver aquí están las salsas que vamos a usar vamos a usar esta iguana que la verdad es habanero entonces es aceptable pero tampoco es tan picante esta es de habanero es ligeramente más fuerte que esta y esta solo se consiguió en méxico creo porque la verdad no sé dónde viene esta botella es dudoso la procedencia de esta botella porque ya se había acabado ahora esta es artesanado la compré porque se parece bastante a otra que tengo pero que ya se está acabando y en los ingredientes sale que tiene el carolinea ripper que era el chile más picante según entiendo hasta hace poco y esta que es la más picante que he probado que conseguía ya en punta arenas pero como pueden ver ya se me está acabando y esta pero está más que todo para darle sabor que para cualquier otra cosa es como prácticamente la salsa lisano de méxico para empezar vamos a agarrar el plato hacemos dos de cien entonces una vez que ya tenemos las dos lo que hacemos es que hacemos una pelota con cada una primero antes de aplastarlas lo que vamos a hacer es echarles un poco de pimienta y eso ahora las ponemos en el recipiente igual se puede aplanar con cualquier otra cosa con una espátula con platos pero ahí tengo esto y quiero probarlo a ver cómo sirve entonces vamos a aplanar la sacamos y las vamos a unir lo que hacemos es que agarramos el queso ponemos el queso sobre la hamburguesa he hecho un puñito como en el centro y lo que hacemos es que agarramos la otra torta y la ponemos encima tratamos de unirlas porque esta obviamente va a ser una torta generalmente suave antes de unirlas vamos a echar las salsas para que el picante esté en la parte de adentro entonces empezamos con esta con la primera esta huele más como a salsa uy no si esta un toque fuerte pero no tan fuerte entonces vamos esa ahora chimay ahora la fuerte entonces ahora si una vez que tiene el queso adentro la vamos a cerrar entonces ya esta lista vamos a hacer la otra ok entonces para la otra vamos a agarrar 150 gramos de verdad esta bien entonces igual se hace la pelota de que vaya eso se hace la pelota y la aplastamos vamos a aplastar igual y ahora que ya esta planada la plazonamos con los lados ahora que ya tenemos listas las cosas vamos a agarrar y ponerle mantequilla al pan pero eso es nada mas por preferencia propia y las vamos a cocinar una parrilla o en 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 una plana digamos si este coso de aqui de la cocina sirviera pondría el pedazo de metal y las haría ahí pero no dispongo de ese equipo entonces de ahi pues no se puede hacer Vamos a poner la otra Pues para darle sabor nada más No hay pases Se me olvidó que está nueva Bueno, ahora que se están cocinando las tortas Aprovecho para decirles que el nombre de la hamburguesa que lleva queso adentro es Yusilusi El problema que presenta cocinar una hamburguesa tan gruesa Es que es más complicado cocinarla de forma homogénea Por lo que la primera vez que seguí la receta al pie El centro me quedó crudo Cosa que no debía pasar Por lo que esta vez modifiqué ligeramente la receta Usando mis conocimientos personales Para asegurarme de que quedaba bien cocida Ahora que ya estoy por terminar de cocinar las hamburguesas Le pongo el picante a la torta pequeña Que antes no le había puesto nada La razón por la que se lo pongo hasta ahora Es porque de haberse lo puesto al inicio Una gran parte del picante se hubiera quemado Dejando una costra y disminuyendo el nivel de picor Mientras esto se dice aquí lo que tenemos es poner el queso Mientras se termina de curiar Sobre todo esta porque es más gruesa Entonces por eso obviamente hay que dejarla más quinta Ya está bien Entonces mientras se terminan de hacer las hamburguesas Y ya que pusimos el queso encima Y se termina de hacer la cebolla También que la acabamos de echar Agarramos otro sartén y vamos a tostar el pan Ahora que ya tenemos los panes tostados Lo que hacemos es que acabamos la carne Y la ponemos en la hamburguesa Bueno técnicamente la carne es la hamburguesa Y vamos a dejar esto aquí un segundo más Para que se termine de caramelizar Y de cocinar la cebolla Ahora que ya estos panes Agradecemos al de arriba por haberme servido No es que me cago en todo Es que pero me cago en todo Y agarramos esto que tengo picado De las 3 de la puta tarde O sea está rancio Pero esperemos que funcione Aquí la lechuga No al diablo Lástima que no al diablo Saludos al diablo Las hamburguesas están listas Esta la gruesa puede que esté cruda por dentro Porque la he hecho Esta es la segunda vez que la hago Esta receta Y la primera vez La parte de adentro estaba cruda Digamos de que le hice a término medio Entonces no estaba cruda Fue a término medio Es carne molida No sé cómo funciona Si la carne molida puede estar a término medio Lo importante es que no me enferme Pero esta vez la dejé por mucho más tiempo A ver si se cocinaba bien Entonces vamos a ver eso Entonces ya en teoría está lista Las dos tienen un montón de chile Vamos a ver si de verdad logré hacer una hamburguesa Seriamente picante Pero antes de probar Si me disculpan Tengo que ir a comprarme una skin de Fortnite Entonces nos vemos en unos segundos Vamos a cerrar La hamburguesita La hamburguesa Ok, entonces aquí tenemos la Big Mac Y el cuarto de libra En realidad esta tiene un nombre Me encantaría saberlo Voy a ver Voy a ver si investigo y consigo el nombre Y entonces se los pongo aquí escrito Como texto de ejemplo Aquí, texto de ejemplo Entonces Vamos a probarlas Ahora sí Me voy a sentar Bueno, primero me voy a servir poquita Entonces vamos a probar primero la pequeña Porque la... Bueno, hey Supongo que la grande esa lo mejor saben Si no les gusta Demanden Mi hijo de putas Entonces aquí vamos Está buena La más picante del mundo He probado cosas mucho más picantes Decepcionante Si lo vuelvo a hacer Vaciaría toda la botella Para ver si de verdad duele Ahora la grande Vamos a ver Limpiar el paladar El paladar se limpia con agua Pero me vale A ver si esta vez Si se cocinó bien Ok, esta duele más Pero tampoco es una locura Saludos a mi mamá Que me dijo que No hay que comer con la boca No hay que hablar con la boca llena El cámara va a pasar a probar Porque yo medio me la juego con el chile Tampoco diría que soy así Leyenda Megamente Pero a ver Soy más que una persona normal Entonces ahora mismo Van a ver a alguien A un pinfloy Y si acaso agarro a tabasco De vez en cuando Buena gente Ahora me toca a mi probarlos Tengo que decir Yo no Yo no aguanto el picante El tabasco no lo aguanto La valentina tampoco lo aguanto Yo vi hacer esta Y José Daniel se motivó Con las salsas Entonces estoy asustado Casi no pita Decepcionante Pero usted y yo que me pase y todo No entiendo Mentira Pica Pero casi no He probado cosas más picantes Si es que ponerme el fuego saliendo En mi camino Va la segunda Según José Daniel esta es más picante Esa ya me pico bastantillo Pero No es la hamburguesa más picante del mundo Esta riquísima Pero esta el doble De picante Eso si duele 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 Acá esta la hamburguesa Como pudieron ver Si Jason Pudo aguantar Le pico Le pico Pero no se puso a llorar Y eso Que significa Es un problema No esta muy fuerte Entonces Como me niego A subir contenido de mierda O al menos más mierda De lo normal Vamos a hacer lo que se llamaría En Guanacaste Una pirada Entonces Como les dije Esta es la más fuerte Que he probado nunca Esta es Esta en realidad Nunca he probado sola Entonces no se que tan fuerte sea Pero como les dije Trae Ghost Pepper No El Carolina Reaper Y el Carolina Reaper Era uno de los más picantes O Es todavía uno de los más picantes No se si el más picante Pero es de los más picantes Vamos a abrir esta picha Y vamos a ver Lo que dicen Lo que En Guatemala Llamarían La Gangship Entonces Aquí Aquí que se ponga bien naranja Si yo hoy no cago Rojo Es porque Dios Me dio una bendición Y un estomago De hacer Esta La que les dije Que es la más fuerte Se acabó hoy Se acabó cuando salga ¿Verdad? Porque al parecer Esta hija de puta Pero esto no Esto no tiene futuro Por si se están preguntando Que pasó con la pequeña Pues se la regalé a Jason Para que pudiera almorzar Revitas Una gota Decente Picante No mucho Otra cosa importante Es que Digamos Si usted Se come el chile Así crudo Directamente Sobre su mano Sobre una cuchara Lo que sea Obviamente va a picar más Mientras más comida Tenga al lado Menos va a picar Entonces tal vez Eso explica Por qué Con semejante Magumbo Fue Diagnosticado Con COVID Ahora este La naranja Sorprendentemente Suave Es más Jason Pruebe la naranja Pensamientos Como si fuera Juego de tomate En la puta vida Vuelva a comprarla Para que sepan Eso tal vez Sea una de las explicaciones Por qué está tan suave Porque yo tenía fe Al parecer El gospel Porque trae esta mierda No El Carolina Reaper Que trae esta mierda Es .0 .0 Un picolitro Esto así es fuerte Ahí está yo le he echado Así gotas Y termino llorando Y diciendo Jesucristo Por favor Quiero lengua nueva Jesucristo No existe A la remir Puta Esa está fuerte Uff También díganme Si les gusta Ese tipo de videos Porque esto es un Proyecto piloto Que se me ocurrió Viendo otra persona Pero yo necesito ideas Entonces a ver Si sigo haciendo Cosas picantes Todo lo que con cosas picantes De verdad No con esa salsa De puta mierda La pregunta El jadapeño es picante No Es dulce Entonces ahora mismo Que me sale Mocos por la nariz Como si tuviera el mismísimo COVID-16 La remir Si es cierto Tengo una Vejiga Arde Uff Jue puta No me la voy a poder terminar Ay me arde la boca Estoy sudando Voy a intentarlo Si en algún momento de la vida Consigo 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 Salsas de verdad Así de las picantes En serio Voy a hacer otro video Así O parecido Lo que sea Pero con esa salsa De verdad Pero veanme Es que estoy llorando Ay a ver Contra mis putas Tranquilmente picante No ocupo coca Ocupo fucking cocaína Que huele está la coca Está sudando Sudando por la nariz También Que asco Sama de sudor Estoy cagado encima Después de ver a José Daniel Hacerlo Porque yo no aguanto el picante Él aguanta un montón De picante Pero Vamos a darle De loco Miriam que va Me pide leche Aquí estamos ¡Ah! ¡Quita! Bueno ¡Ah! 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 es un mate hermano te pasaste bueno compis me queda poca batería la cámara entonces tal vez tenga que terminar el video voy a tratar de terminar pero por mientras antes de terminar quiero contarles una historia y esta es la historia de la mierda más picante que he probado en la vida entonces vieron como quedó Jason así terminé yo en un restaurante chino, que psycho había un puto chile de mierda así todo raquitio negro de pan y picha servía y yo dije ay esta van a que me la mandé tal vez a ver el sabor el picante que le confirió a lo que sea que me estuviera comiendo carne de rata seguro porque estaba en un chino arriba el racismo no picaba nada pero hijo de putas la puta semilla en si que psycho perros, llegué yo a donde el camarero llorando y le dije donde está el baño bro donde está el baño y entonces llegué así hijo de puta a baño y aquí con la mierda así en on chupando yo el puta tubo a ver si me ayudaba en algo no me ayudaba en nada en mi picha entonces aquí va otro para para porque si hijo de puta hijo de puta mierda no se pero yo me voy a terminar la leche estoy más hot que cuando Alex Bahía se quitó la camisa literal puedes hacerla otro que me estoy muriendo bueno chavales esto ha sido otra producción de producciones yukane.com me pueden seguir en instagram twitter youtube me están viendo en youtube entonces se suscriban le dan like nos vemos en la próxima que hijo de puta olor chao uy perro hermano es que te pasaste no puedo parte dos con mi hamburguesa parte dos con mi hamburguesa parte dos te voy a partir en dos como pues vas a intentar esto me cago en todo o que ya ves no me duele no ahora me duele pero es un dolor no un picón ay no